...estar en gran forma cuando Argentina reunió a sus hombres para un encuentro preparatorio en Suiza. En buena forma, física y mentalmente también, después del triunfo del Nápoles en el campeonato italiano. Argentina marcó el primer gol en el minuto 53. Balbo es otro de sus delanteros con sede en Italia, en el club Udinés. Acababa de ser relegado de la primera división italiana y espera con interés su participación en el Mundial. Fue un gol estupendo. Balbo hasta sacó del camino a Maradona para colocar su gol. El buen estado físico de Maradona, después de meses de preocupación a causa de lesiones, debe resultar amenazante para los rivales de Argentina. Suiza tuvo suerte de sobrevivir y aprovechó al máximo esa buena fortuna. Quedaba un minuto cuando el artillero, ahora ciudadano suizo, marcó el tanto igualador. Un paso afortunado hacia adelante quebró la defensa argentina. Suiza 1, Argentina 1. Los suizos encantados, por supuesto. Pero a Diego Maradona no le hizo gracia ese desliz argentino y salió decepcionado del campo. ¡Gracias!